Hola que tal mis amigos, ahora les voy a enseñar como sellamos nosotros los planteros para que no se les transmine el agua, vamos a verlo Ok mis ingenieros, estos son los planteros que hicimos nosotros para las palmas esas y ya de fondo hicimos otro planterito más cortito allá hicimos otro plantero, atrás para aquellos arbolitos y luego hicimos este plantero ya nosotros previamente los llenamos de cemento como ustedes pueden ver aquí ya están todos llenados y lo que estamos haciendo primeramente es llenar todos los poros llenar todos los poros que tiene atrás el bloque y el mortero entonces para eso aplicamos un una coat que es una se me va el español pero aplicamos una capa una capa de cemento tipo Portland que lo hacemos con no más el puro cemento con agua ahorita vamos a ver así más o menos tiene que quedar atrás y vamos a ver cómo lo están haciendo los muchachos acá yo no tengo los derechos de la música que están escuchando entonces no más para que no la haga de jamón YouTube para eso ocupa estar aguadito el cemento bien aguadito ya con una brochita una bristle brush que llaman lo van aplicando hasta abajo y lo van dando vueltitas y se asegura que todos los poros queden rellenos después de esta capa de cemento ya que seca vamos a aplicar dos capas de emulsión asfáltica entonces eso lo vamos a hacer mañana pero usted lo va a ver ahora mismo en este mismo video no pues guau miren así van más o menos los muchachos entonces vamos a ver mañana cómo nos queda todo este rollo bueno amigos ingenieros aquí están ya es el día siguiente como ustedes pueden ver la capita que le echamos de puro cemento ya está seca ahora nos estamos disponiendo a echarle la primera capa de el sellador de emulsión asfáltica que tenemos es este lástima que este este ya lo le quebraron la la etiqueta ya no se ve de cuál marca era pero usted busque una que sea una emulsión asfáltica y la puede aplicar con rodillo le puede echar dos capas en la parte de abajo si tiene que sellarle con con una una brocha más gruesa que quede toda esta parte de abajo sellada pero primero le puede dar así con el rodillo como le va dando pancho una capa y después otra capa y eso ya previene que el agua se filtre a través de las los bloques y si le va a poner por ejemplo en la parte de enfrente estuco o piedra pues ya no se le transmina y le crea esas si le pone estuco y se transmina el agua le puede botar el estuco verdad y si le pone piedra pues se transmina el agua y deja unas capitas blancas a veces alrededor de la piedra bueno entonces ahí va la primera después les enseñamos las más fácil y rápido una de las cosas que les quería comentar mis amigos es que esta es una de tantas formas que hay verdad nosotros la hacemos de esta manera pero no quiere decir que sea la única manera de hacerse como dice el dicho hay varios caminos para llegar a Roma y este es nomás uno de ellos si usted le gusta es gustoso de utilizar la manera que nosotros lo hacemos pues bienvenido y también les queremos agradecer por por suscribirse y ver nuestro canal aquí nosotros día a día trabajamos en esto y pues usted puede ver las diferentes maneras que hay ya sea para hacerlo en su propio trabajo en su casa o si se dedica a hacerlo de manera profesional ya para como este una persona un proveedor de servicios pues esta es una de las maneras que nosotros utilizamos entonces saludos a toda mi gente cuídense mucho queridos ingenieros ya estamos en un próximo video y 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